Las palmas para nuestros compañeros del guízo grado de primaria, danza la Anaconda. ¡Anaconda! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! La Unión de Cultores de la Amazonía del Perú. Loreto, Iquitos, Ucayame, Puerto Maldonado, Madre de Dios, parte de nuestra Amazonía. La Unión de Cultores de la Nueva A? A ver... Que se escuchen las palmas para que de esta manera, al igual que ellos, hacerles sentir que también conocemos y nos sentimos orgullosos de las costumbres de nuestra Amazonía, de su folcló, de su vestimenta y de sus tradiciones. ¡Anacona! Fuertes palmas a nuestra bandera y a nuestra institución. ¡Anacona! 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 ¡Ganando! ¡Ganando! ¡Te Kraft! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.